Héctor Fernández será recordado por muchos como un maestro y amante de la música. La Fundación Misericordia, Amor y Servicio y Casa Sobre la Roca Iglesia Cristiana Integral lamentan el fallecimiento de Héctor Fernández Perdomo, quien a sus 86 años partió a la presencia del Señor. Héctor Fernández, nacido en el municipio de Natagaima, Tolima, hijo de Ricardo Fernández y María Luisa Perdomo, casado con Ruth Fernández Sureña, tuvieron dos hijos, Maritza y Mauricio. Sus estudios de primaria los realizó en Girardot, los de bachillerato en Bogotá y en la Universidad Gran Colombia se graduó como abogado. Fue un excelente esposo, padre, abuelo y bisabuelo. Dedicó gran parte de su vida a enseñar junto a su esposa Ruth. Cantó a los niños y jóvenes de los internados gratuitos de la Fundación Más en Chía y en Neiva, además de crear en ellos un amor por la música y las representaciones folclóricas colombianas. Al destacarse como cantante, hizo parte de la grabación del disco Mi Tierra Colombiana, volumen 2, junto a su esposa y grandes compositores del Huila. Amante de los boleros y las rancheras, siempre a donde llegaba amenizaba con su incomparable voz. Además de su servicio social a la niñez colombiana, fue funcionario del Fondo Ganadero del Huila y del Caquetá. Se dedicaba a la agricultura y la ganadería, siendo un gran amante de los caballos. Héctor Fernández Perdomo se enfrentó a una difícil enfermedad al final de sus años, donde fue evidente el cuidado de su amada esposa Ruth, que se encargó de velar por él hasta el último de sus días en el Huila. Hechos y Crónicas lamenta el fallecimiento de este ejemplar hombre de Dios. A su esposa, hijos, nietos, bisnieta y familiares, extendemos nuestro sentido pésame y honramos la memoria de Héctor Fernández Perdomo.